Bueno, hacía tiempo que veníamos esperando esto. Firmat tiene una cultura muy interesante del folclore. Y bueno, de a poco se empieza a liberar los espacios, se puede liberar a la cultura. Y bueno, hoy tenemos el placer de poder recibir a Pablo Carabajal. Hace tiempo que lo queríamos traer al bar. Y bueno, se dio en un momento hermoso. Va a venir este viernes, 8 de octubre. A las 19 horas arrancamos en el bar. La propuesta es arrancar bien temprano. Bueno, nosotros proponemos gastronómicamente vamos a hacer una modificación. Y vamos a hacer un tipo peña, se podría decir. Va a haber un menú de bondiola, un sándwich de bondiola de cerdo. Una hamburguesa de modo criolla. Y un sándwich vegetariano. Además de las papas que tenemos siempre en la carta. Así que bueno, la propuesta es que la gente venga temprano a disfrutar. Va a haber un show sorpresa, un homenaje. No vamos a adelantar nada, pero bien tempranito va a haber un homenaje. Así que ya vamos a estar haciendo ruido a partir de las 7, 8 de la tarde. Y bueno, después vamos a tener el show de Pablo Carabajal, que es algo que estamos esperando. Para la gente que es de afuera, que está viendo esto, ¿cómo conecta para comprar las entradas? Bueno, las entradas las pueden conseguir a través de las redes de Groll o en Dunkelborg Firmat. El valor es de 500 pesos. Y además, con la compra de la entrada, viene de regalo el último disco de Pablo. Así que es un precio muy accesible. ¡Gracias!